¿Qué es la grabación y producción de sonido para audiovisuales? Soy Iñaki Martínez y me dedico profesionalmente tanto al mundo de la grabación y producción musical como al tema de sonido, postproducción de sonido para audiovisuales. Imagíname como a todo el mundo, siempre cuando empiezas en todo esto tienes que hacer una serie de trabajos, muchas veces tienes que trabajar de forma gratuita porque tienes que coger experiencia antes de lanzarte ya con proyectos profesionales, por así decirlo. Es decir, siempre tienes que hacer un recorrido previo para coger la experiencia que no coges con los estudios, aunque con los estudios también puedes coger experiencia, pero luego lo que es el trabajo de campo, por así decirlo, es lo que te da la perspectiva para luego poder tener un desarrollo profesional de esta profesión, como imagino que prácticamente todas. Yo he tenido siempre muchísima afición por el tema de la música y también, aunque posteriormente, por el tema de cine y tal, y es una cosa muy vocacional, es decir, a esto te tienes que dedicar, como aquel que dice en cuerpo y alma, entonces es una cosa que siempre la tienes que tener, desde ahí te tiene que llamar la atención. Sí, 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 claro, pues hombre, al principio siempre hay una primera persona que te llama para un proyecto remunerado y tal, y bueno, pues luego con el tema del montaje de las instalaciones del estudio y todo eso, sí que al principio, hace ya muchos años cuando empecé, pues sí que me acogía unas ayudas que había a los fondos europeos y todo eso. Entonces, digamos que sí que al principio, pues siempre viene bien tener alguna ayuda. Yo estaría lo que es con la grabadora, con el parte de sonido apuntando absolutamente todo, además sonido de los que apuntan si se ha colado un pájaro en el segundo o tal, no sé en cuanto, porque luego facilita mucho el trabajo en la postproducción. Y luego estarían lo que se llaman los microfonistas o pertiguistas. Yo normalmente llevo un o una microfonista, o sea, un pertiguista, y luego otra persona que se encarga de la microfonía inalámbrica, es decir, de estar con los actores para poner los micros, para quitárselos y un poco pendiente de todo. Solo muestran tres personas. Saber mucho de lo tuyo, tener imaginación, tener un nivel de exigencia alto, es decir, no vale cualquier cosa, no vale cualquier cosa. Un poco la historia es que si el nivel de exigencia te lo marcas tú, no te lo tiene que marcar nadie. Te pueden hacer correcciones. Pero si tu nivel de autoexigencia ya es alto, es muy difícil que alguien tenga que venir a decir si te oyes que esto lo has hecho de forma cutre y esto no es así. Desde el primer momento de las reuniones de reproducción evidentemente tiene que estar el sonidista. ¿Por qué? Por ejemplo, te pongo el ejemplo de cuando se va a localizar los sitios. Cuando vamos a rodar aquí, vamos a hablar toda de allí. Evidentemente el de sonido tiene que estar. ¿Por qué? Porque tiene que conocer de antemano, antes del día del rodaje, las necesidades sonoras que tiene ese sitio. Más que las necesidades, los problemas que puede haber. Hay muchísima gente trabajando en un espacio que normalmente suele ser pequeño y cada uno tiene unas prioridades y cada uno quiere hacer su trabajo lo mejor posible. Es inevitable que haya, a veces, aunque evidentemente intenta solventarlo sin mayor problema, es inevitable que haya roces porque muchas veces hay conflictos de intereses. Me refiero a conflictos de intereses hablando de una forma así un poco, no sé. Por ejemplo, pues a lo mejor lo que a ti te parecería que sería la mejor toma de sonido, el mejor sitio para poner el micrófono, pues es en un sitio en que no puedes ponerlo porque evidentemente sale en cámara. Entonces muchas veces, pues digamos que tienes un poco que llegar a un acuerdo con la gente, no ya con la gente de cámara, por ejemplo con la gente de luces. Es decir, porque claro, no solamente es que salgas en cuadro, eso es lo fácil. Lo difícil es que no hagas sombras, ¿sabes? Yo pongo el micrófono aquí ahora mismo delante de este foco y el micrófono no está saliendo en el cuadro, pero está saliendo una sombra ahí delante. Entonces eso es lo realmente complicado. Entonces digamos que ahí hablas con la gente de luces y dices, pues mira, a ver si a lo mejor, si lo pongo un poco más acá y tú puedes ponerlo así, entonces normalmente llegas a un acuerdo. Pero un poco digamos que estás todos tratando de sacar lo mejor de ese momento, ¿sabes? Para coger evidentemente la mejor toma de sonido como la mejor toma de cámara. Digamos que los proyectos más o menos grandes siempre tienen cierta complejidad, tanto en el tema de sonido para, en este caso dentro de sonido para audiovisuales, evidentemente el sonido para cine es el que más complejidad entraña en cualquiera de los campos de los trabajos que hay dentro de lo que es un rodaje y una postproducción. Y sí que tienes que tener una perspectiva también, lo que sería no solamente técnica, sino también creativa. Entonces muchas veces se pueden liar mucho las cosas, porque cuando trabajas en algo creativo no hay una forma específica de hacer las cosas que sea correcta. Pues los pros es, quizá que si estás trabajando en algo que te gusta mucho, pues es muy agradecido. Y siempre pues son los trabajos estos creativos, pues son, o sea me refiero, si a ti realmente te gusta mucho la música y te gusta mucho el cine, pues poder trabajar en la música y trabajar en el cine, pues está muy bien. Entonces es muy agradecido, es un pro, ¿sabes? Y luego los contras, pues que, no sé, te lo digo en mi caso en particular, pues no tienes horarios, no tienes horarios de trabajo. Es decir, yo no trabajo de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde. No, yo me meto en el estudio y estudio el día, y otro día, y otro día, y otro día. Descanso un día de vez en cuando. Tener muchísima paciencia, mucha paciencia. Procurar siempre entender los puntos de vista de la gente con la que estás trabajando. Es decir, procurar llevarte bien con tus compañeros, es básico. Porque en un entorno de trabajo en equipo te tienes que llevar bien con todo el mundo. Hicimos una película aquí en Cuenca con Juan Carlos Fernández, una película para Elisa. Esa la robamos en una casa que ya no existe, que es una casa en carretería, que están haciendo una obra gigantesca en un edificio. Ahí antes había una casa antigua, que era la casa Catalina. Y era una casa, pues, del siglo XIX y tal, que estaba no abandonada, porque era de una familia y tal, pero digamos que no vivía nadie en todos los pisos y tal. Entonces hablamos con la familia y nos la dejaban para hacer la casa, y aquello era la cosa más estética que te podías echar a la cara. O sea, solo veías y, o sea... Era el sitio perfecto para hacer una peli de miedo. Perfecto. O sea, lo haces en un plato con decoración y no te sale así. O sea, daba miedo entrar allí. Además había una cosa muy curiosa, y es que estaba un poco la leyenda... Bueno, no era leyenda, estaba documentada ya real, que en aquella casa en los años 40 se había suicidado una chica del servicio. Porque contaba un poco la historia que la tal Carmencita estaba enamorada de uno de los señores, digamos que en la casa vivían los señores de pasta y tal, porque era una casa nobiliar. Vivía los señores de pasta, y luego en el último piso, que era como un apartamento, o sea, una casa como más chiquitita, así a guardilla y tal, ahí vivía la gente del servicio. Entonces contaba la historia de la tal Carmencita, que tuvo una fe con uno de los señores de la casa, y el señor nunca lo ha reconocido como tal. Y al final la pobrecita esta se suicidó allí en la casa, se tiró por el patio de luces. Entonces estaba muestro con un rollo del fantasma de Carmencita y tal, y no sé qué, y la verdad es que de vez en cuando pasaban cosas raras, oían historias por ahí de tal. Bueno, la cuestión es que el equipo de sonido les comenté a los compañeros de montar, puesto que había escenas un poco más difíciles, montar como una especie de estudio de doblaje en la última planta, que era donde estaba la casa de servicio, porque digamos que estaba separado el resto de plantas y estaba completamente en silencio. Entonces le comenté al compañero, a Edu Mínguez, le dije, oye, pues mira, en esta habitación ahí está recogida, no molesta a nadie, nos ponemos un micro y así mientras están preparándose hay que hacer algún doblaje, algún wild track de algún actor y eso. No lo subimos aquí y lo hacemos. Bueno, pues un día nos subimos allí a preparar, porque iba a subir una actriz, iba a subir a Turpin a hacer uno de los ADRs, esto es una sustitución de voces, y de repente escuchamos unos pasos por el pasillo. Estamos Edu y yo con la puerta cerrada y por el pasillo de la casa escuchamos perfectamente unos pasos andando por la madera. Claro, nos quedamos los dos mirando y yo había dado, por así decirlo, orden expresa de que no subiera absolutamente nadie arriba porque íbamos a grabar sonido. solamente podía subir la actriz, no podía subir nadie más. Y claro, mi relación fue quitarme los cascos y salir a echar la bronca al que estuviera fuera haciendo ruido. Bueno, pues salir fuera y no había absolutamente nadie. Nadie. Me asomé por el pasillo y no había nadie. Me asomé por el hueco de la escalera que se veía desde el quinto hasta el primero y no había absolutamente nadie. Y escuchamos los pasos los dos porque es que, joder, nos levantamos los dos pachas de la bronca al que estuviera fuera. ¡Gracias!